un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el canal de youtube de futbol 11 esta vez y como ya lo vieron en la miniatura vamos a hablar de la buena nueva o de las buenas nuevas para la selección femenina y es que tenemos dos nuevas legionarias desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero ustedes pueden colocarlo por acá abajo en los comentarios para abrir el debate futbolístico de la manera más respetuosa posible aunque el alvarado es mi nombre y dicho eso vamos a ir con las noticias una de ellas no es tan nueva pero no había querido todavía comentar al respecto porque me parecía que podía haber todavía movimientos en el futuro y así lo iba a acoplar en un solo vídeo ya el salvador cuenta con dos nuevas legionarias una de ellas desde hace un par de semanitas que es jaqueline velásquez y la otra de ellas es andrea amaya platiquemos rápidamente de jaqueline y luego vamos con la siguiente futbolista aunque ya digo las vamos a englobar a ambas en lo mismo ya verán por qué jaqueline jaqueline velásquez ex futbolista de alianza woman y que pasó por la universidad del salvador tuvo también su paso por divisiones juveniles de club deportivo faz futbolista de 27 años de edad que juega sobre todo por el extremo muchas veces por derecha aunque también puede hacerlo por izquierda a pierna cambiada el hecho es que suele jugar por bandas tiene la versatilidad para jugar también al frente pero sobre todo ya digo es anclada hacia un costado más como extremo como se le ha visto en clave selección nacional la futbolista de 27 años fue presentada hace algunas semanas un par de semanitas por el club ñañas concretamente de la superliga de ecuador la primera división ecuatoriana de fútbol un equipo importante en los últimos años ya que en 2022 pues tuvo digamos su pico en cuanto a logros ya vamos a revisar también para saber a qué equipo que se está mudando jaqueline velásquez el tema es que sería su primera experiencia como legionaria o como en una liga fuera de nuestro de nuestras fronteras de el salvador así que ella es la primera se daba a conocer hace un par de semanitas ha hecho gran parte de la pretemporada con el equipo de las ñañas estuvo presente en el microciclo de trabajo en el campamento de trabajo de la selección nacional mayor y ahora ya está prácticamente lista para el inicio de la liga en ecuador por su parte la otra legionaria y que ha sido confirmada digamos ya de manera oficial ayer digo ayer porque realmente realmente andrea amaya futbolista de 21 años lateral derecha que juega para la selección nacional también ex alianza woman ya se había comentado que iba a salir concretamente el conjunto de alianza posteó una foto en sus redes sociales en la cual mencionaba que andrea ya no ya no seguiría en la disciplina del conjunto alianzista pero especificaba también que le deseaba la mejor de los éxitos en el extranjero ahí ya podíamos deducir que iba a jugar en una liga fuera del salvador y ayer durante un programa especial que el club ñañas no sé si lo tendrá para toda la temporada pero bueno ha hecho un programa especial en la televisión donde presentó a sus dos últimas refuerzas una de origen canalera de origen panameña y también andrea amaya aunque le presentan como nicole si andrea nicole amaya futbolista de 21 años ya digo que su un alianza woman pasó por club deportivo faz ha estado prácticamente los equipos más importantes de nuestro redondo nacional y en el caso puntual de andrea será su segunda su segunda experiencia en el extranjero jugando ahora en la liga de ecuador pero previamente lo hizo en la liga mx femenil fue la primera salvadoreña en estar en la liga mexicana hace un par de un añito un añito y medio más o menos estuvo en el atlas equipo donde hoy milita brenda serén así que está un poquito más curtida para este tipo de experiencias y creo que lo va a hacer muy bien futbolista que es titular inamovible en la selección de eric acuña y que ahora que está en el extranjero me parece no sólo que va a tener o va a crecer como futbolista está muy joven es un paso hacia adelante en su carrera va a acumular mucho mejor rodaje más galones más experiencia una liga más demandante y esto le va a ser bien para crecer a andrea maya a qué club se van como lo dijimos es el club ñañas es el club de la superliga de ecuador es la primera división del fútbol ecuatoriano en la categoría femenina es un equipo con bastante relevancia en los últimos años para que entendamos fue campeón de la superliga en el 2022 y aparte de esto ha tenido tres títulos más casi de manera consecutiva en 2000 si no me equivoco son 2019 2020 2021 consiguiendo el título en 2022 el año pasado el 2023 no le fue realmente bien año en el que estaba pues tratando de revalidar su título ya para el último torneo lastimosamente quedaron en el octavo lugar de la tabla acumulada eso sí les alcanzó para llegar a la última fase y pelear por el campeonato bueno la segunda fase por la pelea en el campeonato aunque no pudieron revalidar el título finalmente aún así es un equipo que en una liga que es muy joven apenas va a ser su sexta edición realmente ha sido contendiente al título de manera sigua enfrentando a otros a otros equipos como por ejemplo el barcelona de guayaquil o el independiente que son los que suelen llevar también protagonismo en la liga a la par del club ñañas esta temporada 2024 va a ser particularmente especial para el conjunto del club de las ñañas porque tienen varios refuerzos internacionales ya digo yo mira que llega desde panamá jacqueline y nicole que se han unido desde el salvador o sea son seleccionadas centroamericanas al final han querido acometer en este mercado sobre todo luego de ver copa oro de ver el mundial en el caso puntual de la futbolista panameña y que me parece es buscar el crecimiento de este equipo para volver a a llegar a las alturas que quieren yo había puesto que la temporada arranca este día esto es fe de rata aquí lo lo corrijo realmente la temporada arranca mañana donde el club ñañas va a estar enfrentando al deportivo y barra encuentro programado a las 10 30 de la mañana hora de el salvador es la primera fase de grupos de esta superliga hay dos grupos el ñaña se va a eliminar en el suyo si quedan uno de los primeros cuatro lugares se van a un super grupo digamos donde se enfrentan todas contra todas y los dos mejores equipos finalmente juegan la gran final pero bueno es una la sexta edición de un torneo muy joven de un torneo que trata de dar pasos hacia adelante y creo yo muy parecido a lo que fue la liga mx en su momento en el que empieza a capturar o a traer talentos de selecciones de otros países creo que al final aporta no sólo para la diversidad cultural futbolísticamente hablando sino también para darle crecimiento a la liga que cada vez futbolistas más y más importantes estén llegando a ese a ese territorio y creo que es parte de lo que no sólo la liga ecuatoriana sino puntualmente el club ñañas quiere hacer con estos tres fichajes que lleva para la siguiente temporada o para este siguiente torneo ahora bien para ir concluyendo porque realmente la la gran noticia son los fichajes explicar de dónde vienen pero qué representa esto en clave selecta femenina lo primero quiere decir que hay focos en el equipo nacional este es un triunfo para erica cuña para el grupo para el fútbol salvadoreño al nivel femenino porque la selección en muy poco tiempo ha crecido mucho ha generado ha generado buenos resultados y estos éxitos que se han acumulado en este corto corto plazo ha hecho que otros lugares del mundo empiecen a ver a la selección nacional como una selección potencialmente competitiva y con futbolistas potencialmente competitivas gracias a esto y ese es el segundo punto es el segundo punto en hay pasos hacia adelante las jugadoras están dando pasos hacia adelante en su carrera porque no son sólo ellas si te fijas brenda serén daniele fuentes que se fueron a la liga mexicana lo mismo que karen reyes ahora dan el salto ya que el invelazquez y andrea maya es decir la selección cada vez es las futbolistas cada vez están dando pasos más hacia adelante y sobre todo esto permitirá y yo lo hacía en un ejercicio hace muy poco que la alineación titular ya no sale un 11 titular sólo de futbolistas que están en el exterior que en teoría están mejor preparadas en ligas de mayor demanda y que a la selección le va a venir bien por lo tanto ahí va el tercer punto subir el nivel de la selección el hecho de jugar en el extranjero no en cualquier liga por supuesto pero puntualmente en estas me parece que sí aportan a que la selección cada vez tenga mejor nivel que sea más competitiva y sobre todo para un 2025 en el que se va a venir una liga de naciones a tener a futbolistas que estén en mejores ligas que la salvadoreña que ya sabemos todas las dificultades que tenemos que pasar o que tienen que pasar las señoritas en la liga pues bueno saliendo de aquí la puerta para crecer para mejorar para hacer elevar tu nivel es muchísimo mayor y por lo tanto esto beneficia directamente a la selecta de Erika Acuña este es el análisis que queríamos hacer del fichaje de Jacqueline Velázquez y Nicola Amaya por el club Ñañas de la Superliga de Ecuador si hay alguna algún punto que yo me haya dejado en el tintero ustedes pueden colocarlo por acá abajo en los comentarios espero que les haya gustado el vídeo mucha suerte para Jacqueline y Nicol en su nueva aventura extranjera y si todo va bien esta misma semana venimos con más contenido un saludito para todos cuídense mucho chau chau